¿Qué es la Cámara de Comercio? Y ahí lo que conversamos es que ellos nos manifestaron su preocupación y le manifestamos nosotros que más allá, siendo un emprendimiento privado o como se alega que es un emprendimiento privado, lo único que podíamos hacer es pedir un informe sobre en carácter de qué se habilitó, cuántos metros cuadrados tiene, cuántos rubros agregados tiene, si están las inspecciones de bromatología hechas como corresponde, si tienen libertad sanitaria y todos los requisitos a los que cumple el comerciante local, porque el comerciante local hoy en día tiene varios requisitos y un nivel de tasas bastante alto que tiene que pagar y en ese caso tendría que estar en las mismas condiciones una sede del mercado central siendo un emprendimiento privado. Con lo cual nos ofrecimos a presentar una carta y el día lunes, sin demorar demasiado la cuestión, presentamos la carta pidiendo el informe al Intendente Gustavo Arrieta y al Presidente del Consejo Deliberante, Maximiliano Masanti. ¿Qué al día de hoy ha sido contestado? Todavía no, nosotros estamos a la espera de una respuesta para llevársela a los comerciantes de Cañueles, hacerla pública, para tranquilizar a los comerciantes en ese sentido. Igualmente hoy a la noche hay una asamblea, ¿no? Hoy a la noche hay una asamblea, pero de comerciantes, o sea, es una actividad de la Cámara de Comercio. Estoy al tanto por los medios de comunicación, pero nada más. Como bloque, como internante de este bloque, ¿has tenido algún comentario en cuanto a si está realmente habilitado, digamos, sin la O oficial, digamos? No, no, yo creo que está todo como corresponde, seguramente está todo como corresponde. Llamar atención por ahí la velocidad con lo que se ha realizado el trámite, porque viste que se manifestaba públicamente que podía haber una sucursal en La Plata, que al final no se dio y se habló más o menos de Cañuelas y después inmediatamente ya quedó instalada y trabajando. No está mal que se hagan los trámites rápidos en la comuna, pero es por eso nada más que llama la atención. Al margen de eso, por supuesto que la gente tiene el derecho de tener un precio accesible, más hoy que la inflación y la devoración del peso hace que la gente pierda mucho su poder adquisitivo y que necesite mejores precios como para hacerse de los alimentos y demás. Pero al margen de eso, lo que nosotros solicitamos y pedimos en el informe es que estén en igualdad de condiciones que el resto de los comerciantes.